Piensa mi amigo y dime la verdad, si has conocido que es la felicidad. Dime que te asustas si naciste para ganar, piensas que todo se acaba y acaba de empezar. Ah, 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 ah. Otro día que nace, otro día que se va, segundos que no perdona y luego llorarás. No sabes en dónde vas, nunca me digas lo que va a pasar. Y solo con mi fría, mañana Dios dirá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Lágrimas en los ojos, siempre dispuesto a luchar Pegado a tus zapatos, solo tú sabes dónde vas Nunca me digas lo que va a pasar, solo confía Mañana Dios dirá 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 Mañana Dios dirá